Gracias al trabajo en equipo con el Gobierno Nacional y las autoridades locales, continúa el apoyo al pago de matrículas para brindar a los jóvenes opciones que les permitan permanecer en la educación superior. Con una inversión de más de 1.2 billones de pesos, se mitigan los efectos de la pandemia en el sector. Todo esto es el resultado del apoyo que la institución ha venido recibiendo por parte del Distrito de Cartagena y por las políticas de apoyo incondicional del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional a través de los diferentes programas que ha implementado en las universidades públicas de Colombia, tales como Generación N, el componente de equidad, así como el Fondo Solidario para la Educación Superior. Hemos logrado seguir trabajando en el acceso con equidad, obteniendo auxilio de matrícula hasta el 100% para los jóvenes más vulnerables. Este año son 28.000 beneficiados que ya se han venido matriculando, que ha permitido la baja de sección en la educación superior en Medellín y el año pasado fueron 24.000. Es un compromiso de ciudad seguir trabajando con el Ministerio de Educación Nacional. Para que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes mantenga su permanencia en la universidad y logren cumplir ese sueño de ser profesionales. Sí, estamos aportando al desarrollo de esta región insular. Este es el esfuerzo articulado, es el trabajo conjunto entre Gobierno Nacional, Administración Municipal y la institución universitaria Pascual Bravo para garantizar la continuidad de los procesos de formación de nuestros estudiantes y seguir transformando las vidas de miles de personas que ven en la educación superior una alternativa para esa transformación. Este programa permitirá reducir la decepción y facilitar la continuidad de sus estudios. La educación, el mejor instrumento para hacer realidad los sueños de los norte santandereanos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque reitera el compromiso con la educación superior del país y acompaña a los estudiantes en la consolidación de trayectorias educativas completas.